Ya bájate de esa nube, no voy a volver contigo así, quedó decidido cuando todo terminó Hoy le doy gracias a Dios porque ya no estás conmigo Tóxica eres y ya no tienes remedio, tienes un problema serio, de celosa y de imprudente Vivías pendiente de hacerme videollamadas pa' ver en lo que yo andaba cuando no estabas presente Ya ni en pintura ni en retrato quiero verte, ser tóxica te divierte, esa es tu forma de ser Pero mujer, así digas que soy malo, esta ya no me la acabo, no pienso volverte a ver Tóxica eres y no tienes remedio, es que llevas el veneno por dentro Para todas las tóxicas y tóxicos del estado juguario y del estado de Venezuela que hoy convergen En las ferias de la Candelaria 2023 La Candelaria 2023 La Candelaria con mucho cariño, dice así maestro Ya bájate de esa nube, contigo no vuelvo más y es que tu toxicidad me alejo tanto de ti Y en lugar de ser feliz reinó la infelicidad Vamos a ver cuánto se identifica conmigo Vivías pendiente de mi bendito teléfono Y solo hiciste con eso que me alejara y me fuera Esta es la parte que más me gusta de esta canción Das penajera, piensas que soy un muchacho Si quería montarte cacho, por Dios, que tú ni te enteras Si te sinceras, reconoces que fallaste Y lo único que lograste fue que dejara el pelero Más bien prefiero una como otra Si tú y si es tóxica como tú mejor Me quedo soltero ¡Guapa! Mira, yo quiero aprovechar